Música Conscientes que con el apoyo al deporte se contribuye a la formación integral de los jóvenes, la Universidad de Santander rinde un homenaje a los deportistas que con su dedicación, esfuerzo y disciplina obtuvieron los mejores resultados a la regional ASCUN 2016. Mi experiencia en la disciplina del voleibol de playa fue espectacular, pues primero que todo por lo que se desarrolló en el torneo, un buen nivel, un buen escenario. Todos estuvimos a la altura, competidores de Cúcuta, de Villavicencio y de Duitama, obtuve cinco medallas de oro en las pruebas de velocidad. Mi experiencia fue muy gratificante, puesto que ya era la semifinal y gracias a Dios tuvimos muy buenos resultados, siendo el 100% de efectividad. Es la primera vez que Tennis de Campo clasifica en los Juegos Universitarios ASCUN 2016. Mi disciplina es el judo, obtuve medalla de oro en los Juegos Regionales de ASCUN en Cúcuta, ahora el objetivo es obtener la misma medalla en Pereira en los Juegos Nacionales. Y de la disciplina de tucuando obtuve yo medalla de oro en punces por parejas, es una experiencia bastante gratificante poder representar a la universidad. Y fue una experiencia muy bonita para nosotras ya que es la primera vez que clasificamos a los Juegos Regionales ASCUN. Nosotros como disciplina estamos participando en tenis de mesa y obtuvimos grandes resultados ocupando el segundo puesto en dobles femeninos, segundo puesto en dobles mixtos y personalmente ocupé el segundo puesto en individual. La UDES felicita y ratifica su apoyo a los estudiantes, quienes a través de las diferentes disciplinas deportivas logran un alto rendimiento y se convierten en ejemplo de tenacidad y liderazgo para las nuevas generaciones en nuestro país.